Muy buenos días chicos, vamos a empezar con un nuevo video en el curso de plan lector. Este curso va dirigido para los chicos de primero, de secundaria. Muy bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Muy bien, dice observa, dice observa. Si observas en cada imagen, ¿qué relación encuentran en las dos imágenes? Perfecto, muy bien. ¿Qué relación guardan? Por ejemplo, esta que es la bandera de un país. ¿De qué país? Del país de China. Muy bien. Y este de aquí es la muralla china. Esa es lo que, la relación que se encuentra en las dos imágenes. Que este es el país de China y la muralla china pertenece a qué? Al país de China. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Muy bien, título de la siguiente lectura. Origen del universo. Mitología china, dice. Muchos son los mitos que abarcan los más de 5.000 años de cultura china. Pero los más antiguos y todavía vigentes son los mitos sobre el origen del universo. Los orígenes humanos, la creación cultural y las guerras tribales. Una historia que todo padre chino le ha contado a su niño es la que señala que el universo fue creado por Pangu, más conocido como el dios de la creación. Mucho tiempo, antes de que fuera creado el universo, no tenía forma y cielo, y la tierra no estaban separados. Era como un huevo, en el que no había luz ni sonido. En el huevo universal, yacía ser un demonio llamado Pangu. ¿Continuamos? Pangu durmió en este gran huevo por 18.000 años. Cuando despertó, estaba muy oscuro dentro del huevo. Entonces, Pangu estiró sus brazos y piernas, y el huevo se rompió. El liviano y claro, Kiyang, se levantó y formó el cielo azul. Por otro lado, el pesado y grueso, Kiyang, se hundió y formó la expansiva tierra. Desde entonces, el universo tuvo cielo y tierra. Pangu se puso de pie entre el cielo y la tierra. Desde entonces, día a día, el cielo estaba más arriba, y la tierra estaba más abajo, y se volvía más pesada y densa. De esta forma, Pangu se volvió más y más alto. Pasaron otros 18.000 años para que el cielo dejara de subir y la tierra dejara, y la tierra de bajar. Por consiguiente, Pangu se volvió un gigante para sostener el cielo y la tierra, y evitar que el universo se revierta al estado de caos en el que estaba antes. ¿Continuamos? Pangu era el único hombre entre el cielo y la tierra. Su estado emocional podía cambiar el universo. Cuando estaba complacido, el cielo se encontraba sin nubes, y cuando estaba enojado, el clima era sombrío. Su llanto traía lluvia y sus suspiros fuertes vientos. Al pestañear el cielo, relampagueaba. Si roncaba, los truenos rugían. Viendo que el cielo y la tierra estaban bien formados y estables, Pangu murió. Sus miembros se convirtieron en montañas, su sangre dio origen a los ríos, y sus músculos formaron los campos, y su piel y el pelo se convirtieron en miriadas de plantas y animales. El aire que exhaló formó el viento y las nubes, y su sonido llegó a ser el rugido de los truenos. Su ojo izquierdo se convirtió en el sol, y su ojo derecho se convirtió en la luna. Su sudor se transformó en el rocío de las mañanas, y la nutritiva lluvia. Usando su cuerpo, Pangu creó un mundo pródigo y hermoso. ¡Ay, qué linda lectura, chicos! Muy bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Lectura. Origen del universo. Actividad. Responda las preguntas tomando como referencia texto anterior. Uno. Uno, dice. En el mito leído, se establece que gracias a la muerte de Pangu, dice, A. El universo ya no cambia. B. El cielo y la tierra permanecen en sus mismos lugares. C. Aparecieron el cielo, el sol y la luna. D. Se formó el mundo tal como lo conocemos. Muy bien, la respuesta es esta. D. 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 Lo conocemos. Lo conocemos. Para sostener el cielo y la tierra. Pangu se volvió a un monstruo. B. Un marino. C. Un gigante. D. Un héroe. Entonces, la respuesta correcta aquí es un gigante. Sí, Pangu se volvió un gigante. ¿Para qué? Para que el mundo no vuelva a ser como antes. Él quería sostener el mundo. Y por eso se hizo cada vez más gigante. Muy bien, continuamos. Tres. Al ponerse de pie, Pangu quedó en medio del cielo y la tierra. Esto originó que? A. El cielo y la tierra queden más distantes entre sí. B. El cielo se vuelva denso. C. La tierra se vuelva más ligera. D. El cielo y la tierra se vuelvan más pesados y densos. Cuatro. Señala que figura retórica se utilizó en la siguiente oración. Extraído del mito. El universo era como un huevo. A. Metáfora. B. Personificación. C. Simil. D. Hipérbole. La respuesta correcta es el simil. Está haciendo una comparación. Con el universo. Con el huevo. ¿Ok? Ok, chicos. Continuemos con la siguiente diapositiva. Sí. Señala el enunciado que mejor resume al mito. Que mejor resume el mito chino. A. Dice. Pangú, al sentirse atrapado en el huevo universal, se estiró y lo rompió formando así el mundo que conocemos. B. La muerte de Pangú permitió la formación del mundo que conocemos. C. La vida y muerte de Pangú hizo que el mundo se formara como lo conocemos ahora. Y D. Pangú es el dios creador del mundo de acuerdo a la metodología china. Muy bien. Señala el enunciado que mejor resume el mito. Y acá la respuesta es la letra C. Dice. La vida y muerte de Pangú hizo que el mundo se formara como lo conocemos ahora. ¿Por qué? Porque en sí, cuando él nació, empezó a formar ¿qué? El cielo y la tierra. ¿Ok? Y el cielo y la tierra se puso en el medio. ¿Para qué? Para ser distantes. Es decir, para tomar una distancia entre el cielo y la tierra. Luego, cuando él muere, ¿qué sucede? Todas sus partes se convierten en montañas, en el sol, en la luna, los ríos y todo lo que vemos ahora. Por eso, este es el enunciado que mejor resume el mito ching. Muy bien. Continuamos. Leamos las indicaciones. No olvidar hacer márgenes de color rojo en su cuaderno. Curso de plan lector. Se copiará en el cuaderno a partir de la diapositiva 6, actividad hasta la diapositiva 8. No olvidar colocar la fecha del día de la clase. Copiar de acuerdo al orden establecido en las diapositivas, respetando los signos de ortografía y de puntuación. Finalmente, desarrollar la tarea después del tema. Tratado. Si no cuentas con impresora, transmitir a mano. Muy bien, chicos. Hasta aquí se acabó el video. Espero que les haya gustado la pequeña lectura que es un mito chino. Muy bien, chicos. Así que nos vemos en el próximo video. Tengan buenos días.